Hola, bienvenido a este su canal de Holanda Cocina Internacional Hoy vamos a hacer unos filetes de pescado de bacalao encebollado Tenemos 750 gramos de pescado 250 gramos de harina 2 cebollas 1 zanahoria 1 medio limón Y medio pepino Pelamos la cebolla Esta cebolla es para hacer el encebollado Una vez la cebolla pelada la lavamos Recuerdese de lavar todo muy bien Se los recomiendo Yo espero que ustedes estén haciendo su receta en casa también Para que vean que cosas más deliciosas Aquí ponemos la harina No se le olvide ponerle sal al pescado Y ponemos el aceite No vamos a freír el pescado Lo enharinamos No con mucha harina Que parece que tiene mucha Pero solo con ponerlo por arribita Ya se ve muy blanquito Ya el aceite caliente empezamos a freír Recuerden que les he dicho antes Que dejamos un trocito del pescado O de lo que sea que estemos freyendo Para que no se le queme el aceite Eso me encanta Porque el aceite termina limpito Vamos a hacer todo el pescado Para toda la familia Aquí vamos a freír La cebolla Vamos adelantándolo todo junto Así no se enfría mucho el pescado Vamos a cerrar ahí está el pescado frito que bonito está me lo comería así está bueno bueno así frito pero mejor estará con la cebolla vamos a bajarle el fuego a la cebolla porque está bastante alto mejor que se pochen a fuego bajo con el fuego bajo se hacen mejor por dentro porque si no se queman por fuera y quedan crudas se la dejamos le ponemos su sal también para que no esté insípido el jugo de medio limón el medio limón que teníamos allí antes como ya está ready se la ponemos por encima el pescado el aceite si no le puse no le puse el aceite solo la cebollita luego lo vamos a poner al horno un minuto y medio más o menos no mucho porque el pescado ya está frito y está hechito solo para calentarlo lo ponemos al horno vamos haciendo el resto que ya verán lo que es me lo voy a adelantar el proceso porque quiero que vean el video entero creo que ya se imaginan lo que estoy haciendo es muy fácil de adivinar y ponemos sal vinagre y aceite el que no sabía lo que estaba haciendo ahora sí creo que ya sabe lo que es y el pescado de TAC vamos a servir para una persona ah bueno ahora sí eso me da la guarnición del pescado el pepino con la zanahoria aquí tienen el plato de hoy el sábado tendrán más así que no olviden suscribirse dale like comparta comente y denle a la campanita voy a ver si para este sábado le traigo un moro de guandule que no se lo aseguro porque estuve buscando lo guandule porque quiero que sea un fresco no de lata y no lo encontré pero ahora sí voy a salir a buscarlo ahora mismo eso se lo hago para el sábado eso es todo por hoy y que les aprovechen hola que Dios se lo bendiga el capítulo que les traigo hoy es segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio pero cuando tenemos poder amor amor y dominio propio cuando aprendemos la palabra de Dios yo le invito que acepten a Jesucristo pero que lo acepten de corazón no de labios ni de oídos tiene que ser con toda su fuerza con todo su amor entonces así podemos ser libres porque así nos dice en Juan 8.32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libre así que busquen del Señor pero que no tengan ningún obstáculo que sea todo entregado para Dios y que Dios le bendiga otra vez amén con Di Awards ca